hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars en general me dedico soy profesor de ciclos formativos de grado superior de informática y llevo muchos años trabajando con con tecnologías sobre todo relacionadas con java java s java e spring y bernet etcétera hoy vengo a presentaros qué es eso de el proyecto lombok de project lombok y es que seguro que a ti también te ha pasado no reconoce que aunque eclipse hace el trabajo por ti cuando creas tus clases modelos y le dices bueno voy a generar que el setter se equal hash code tu string reconoce que te da pereza y sobre todo cuando tu modelo de datos es grande y tienes que empezar ahí y ahora he añadido una propiedad y qué hago con los constructores lo tengo que volver a regenerar la añado yo a mano ahora no queda igual ciertamente algo que da bastante pereza vale bueno pues la verdad es que todo eso no lo podemos evitar no lo podemos saltar porque si usamos project lombok él lo va a hacer por nosotros project lombok es una librería que va a tunear nuestro id y que veremos que tenemos que instalarla vale es decir que transformarán nuestro sprint tool suite o en nuestro eclipse y además será una dependencia que tengamos que incluir en nuestro proyecto para que podamos añadir una serie de anotaciones y bueno pues vamos a pasar a la práctica lo que tenemos que hacer es descargar un fichero muy leve vale no llega a pesar ni dos megas desde la web de project lombok y ejecutar y seguir el asistente que se nos propone vale entonces yo si me dejáis por aquí seguro que tengo ya la ventana de project lombok abierta le podemos dar a descargar vale lo descargamos lo guardamos yo ya lo tengo descargado es un hard ya digo que bastante chiquitito y para ejecutarlo dependiendo del entorno donde estéis lo mismo con doble clic ya funciona yo lo voy a ejecutar desde el terminal que ya veréis como también vale es fácil vamos a entrar en el escritorio vale java menos hard lombok punto hard nos permitiría ejecutarlo bueno lo que va a hacer es escanear los posibles eclipses o sprint tool suite que tengamos por ahí si no lo encontrará como está siendo por ejemplo mi caso lo que tenemos que hacer es buscarlo si a vosotros lo ha encontrado bastaría con ello pero si no pues lo podemos buscar puedo buscar por aquí mi escritorio y tengo por aquí una instalación fresca de sts veis como ya lo ha reconocido viene marcado para poder instalarlo actualizarlo y con que le demos a instalar nos dirá que está todo correcto y lo único que tenemos que hacer es salir y disfrutar de nuestro id vale que nos va a aportar esto del hombok bueno pues el hombok nos va a aportar la posibilidad de que nuestras clases ahora sean de esta manera es decir qué nos centremos solamente en los datos y solamente tengamos que añadir una serie de pequeñas anotaciones que hagan el trabajo por nosotros ya veréis que va a ser muy cómodo de hecho vamos a ver que hay un conjunto de anotaciones bastante interesante getter lo que va a hacer es generar los métodos getter para los atributos de la clase setter lo correspondiente con los setter el constructor con argumentos requeridos genera un constructor para los atributos que tengamos marcados como no null o que sean final el constructor para todos los argumentos genera un constructor para todos los atributos de la clase el que no lleva argumentos no arx constructor genera un constructor sin argumento uno vacío y cuáles han has code lo que hace generar los métodos y cuáles has code y tu string genera el método tu string hay también algunas anotaciones derivadas vale que bueno pues son como un conjunto de las anteriores como por ejemplo sería la anotación arroba data que es equivalente a poner getter setter requerirar constructor y cual en has code y tu string no y vamos a ver que francamente cómodo bueno pues vamos a ponerlo en práctica vamos a utilizarlo en un proyecto de de spring vale algo nos venimos por aquí a esta instalación crezca de sprint tool suite vamos a crear un nuevo proyecto lo dejamos con las características que puede tener ahora mismo y bueno pues si queremos simplemente tendríamos que añadir imaginaos que vamos a hacer un proyecto web aunque al final no vamos a tener nada nada relacionado con la web y si os dais cuenta si buscamos long box es una dependencia que podemos añadir de manera que bueno pues ya quedaría integrada dentro de nuestro pom vale le damos a siguiente finalizar vale y vamos a ver cómo podemos añadir vale algún código que tengamos por ahí estupendo ya tenemos por aquí demo y lo que vamos a hacer es crear una nueva clase será nuestra clase modelo la vamos a llamar persona y ya digo que nos vamos a centrar exclusivamente en los datos por ejemplo un dni por ejemplo un nombre podríamos añadir datos también que no sea en stream por si queréis no vale a ver si esto se desatasca ya lo tenemos por aquí ya digo que lo único que tendríamos sería que añadir unas anotaciones con data tenemos todo lo que decíamos antes podríamos añadir también un constructor para todos los argumentos y un constructor sin argumentos vale y ahora por ejemplo para crear una mini aplicación lo podemos hacer a través de un bing que coloquemos aquí mismo lo podríamos utilizar en cualquier parte de nuestro proyecto no esto es runner a secas sí y podríamos crear aquí bueno pues algo de código para crear una persona vale vemos como ya tenemos un constructor de hecho no lo he enseñado pero aquí a la derecha lo veréis mejor en vuestra pantalla veis como no hemos generado ningún método getter ni setter ni constructor pero ya nos aparecen todos aquí a la derecha que el dni que el nombre que tu apellido que fecha de nacimiento los setter y cual hash code tu string constructores etcétera porque realmente están ahí generados por longbook ya digo que podríamos crear una persona le podríamos añadir con los setter los distintos campos que tienen y podríamos vale imprimirlo y tendríamos aquí a nuestro Pepe Pérez vale con el dni y la fecha de nacimiento que en principio no se la hemos puesto también se la podríamos añadir set fecha de nacimiento local date of 1999 del 1 del 31 de enero vale pues si volvemos a ejecutar tendríamos por aquí a nuestro Pepe que ya tendría su fecha de nacimiento puesta como podéis comprobar longbook va a ser bastante cómodo es muy fácil de utilizar y tan solo tenemos que definir nuestras clases modelo con los atributos que tengan y añadir las anotaciones que nos interesen para cada una de estas clases hasta aquí este vídeo relacionado con el desarrollo de apis res con springboot espero que te haya gustado si quieres saber más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars